VideoChile Calidad de imagen Imagen de calidad Buenas chicos y chicas, les salgo Amanda Bucle y les hago este video cortito para mencionar la campaña que tenemos en la casa, en la junta colecta para obtener la nueva capturadora El Gato HS60 Recuerden que abajo del video, en la descripción tenemos el enlace con Paypal para que puedan realizar sus donaciones Pero además de eso quiero comentar un nuevo incentivo que ha realizado Arón Ramirez Saez en las escenas de la casa Con esta consola la Retroduo Portable para que la podamos sortear entre todos los que participen aportando en esta campaña Lo bacán de esta consola es que tu puedes jugar con batería de litio en cualquier parte la puedes chupar a 220 a tu corriente de la casa e incluso puedes colocarle un adaptador para jugar a dos jugadores con Paypal su Mortal Cumbia, su Steel Fighters ahí en la playa o donde sea así que la cosa es súper simple todas las personas que aporten para la campaña de la capturadora tienen el derecho legítimo para participar en el sorteo que vamos a realizar con esta consola cuando lleguemos a la meta y cumplamos el objetivo de tener todas las lucas para comprar la capturadora vamos a dar la mención en su momento y vamos a realizar el sorteo de esta espectacular compadre Retroduo Portable para que se mueve en el baño para que se vaya acostado en la cama ahora que hace frío en invierno etc así que ya saben chiquillos de ustedes depende participar para ganarse esta consola y de paso apoyar a la causa en esta noble causa para poder sacar más material junto a la capturadora El Gato HS60 eso es nada recuerden el link acá abajo denle like al video y si no están suscritos al canal no olviden suscribirse si no cuesta nada chau caballos, estén bien chau caballos 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 chau caballos